Es que no sé si es búfala, pero esto es mozzarella. ¡Burrata! ¡Era burrata! ¡Era burrata! ¡Que yo sabía! ¡No sabía! ¡Mierda! ¡Perdón! Es que es muy parecido. Es que salía burrata. No sé, es... Venga, esto de aquí. Carne mechada, puede ser. ¡Sí, sí! Muy parecida, sí, pero no es. Lomo de orza. Vamos con Perico. Yo creo que es mozzarella, el queso este redondo. Este de acá. Ese, sí. ¡Provolone! ¡Provolone! ¡Melanie! Venga, Melania. ¡Véalo seguro! Pues me arriesgo este. Bacalao, desmegajado. Chucrut, que es la col fermentada que utilizan sobre todo los alemanes, ¿verdad? Para ponerle guarnición. Y cerveza. Terre, por favor. Pues esto, bacalao... En el confitado, en aceite o... Una cosa así. Bacalao ahumado. Te sirve, vamos. ¡Bien! Esta copa. ¿Cuál? Como sea español eso, copa. Así es. ¡Bien, Lucía! ¡Copa! Muy bien, Lucía. ¿Nícolás? ¿Papada de cerdo? No. No. Es la panceta de cerdo, en adobo. ¿Adobada? Joder, no es panceta. Nicolás, ningún acierto. Hay que ir más a la compra, ¿verdad? Lo sé. Ciruelas de almíbar, yo qué sé. Ciruelas de almíbar. Tomatillo verde mexicano. ¡Lo sabía! Casi. Lo sabía, lo sabía. ¡Bravo, David, bravo! ¡Vamos, Laurita! ¡Vamos, Laurita! Yo quiero cocinar hoy. Nada, mujer, pues nada. Entonces yo me voy para arriba, no te preocupes. Y luego te dejo que te eche la sista en mi barriga. Sí. Bueno, vamos a hacer recuento, aspirantes. Nicolás, no tienes ningún acierto. David, tú solamente tienes un acierto. Laura, Lucía, Perico y Juanjo tenéis dos aciertos. Y Melanie y la Terre tenéis tres aciertos. Por tanto, vosotras dos os libráis de la eliminación. Adelante, podéis subir a la galería. Venga. ¡Que estoy saliendo! Ahora os vamos a explicar en qué consiste el último reto de la noche. Debéis hacer un plato libre en 60 minutos con los ingredientes que ha acertado cada uno. ¿En serio? Juanjo, tú tendrás que cocinar con jamón de pato y tazajo. Perico, tú con parmesano y foie gras. Lucía, con mortadella y copa. Nicolás, con ninguno, porque no has acertado nada. David, con aceitunas arbequinas. Y Laura, con té de moa y morcón. Una combinación muy bonita. Olivas. Entonces, claro, yo lo primero que he pensado es una cervecita y que piquen las olivas. Aspirantes, contáis además con una caja de básicos que encontraréis cada uno en vuestro puesto de cocina.